hola amigos bienvenidos a un vídeo más a este canal en esta oportunidad voy a mostrarles cómo abrir un carro cuando la llave la dejas adentro no sé a cuántos de ustedes les ha pasado pero creo que a muchos que andan apresurados la que en el carro lo llaman pues y se les olvida la llave adentro en esta oportunidad vamos a mostrarles cómo abrir el carro cómo sacar la llave adentro ya se los voy a mostrar miren para que vean este carro la llave me quedó adentro no abre no abre no abre ninguna de las puertas ninguna entonces la única solución acá solo hay un detallito que bueno que se acuerden más y pues lo que la única solución acá cuando la llave se queda dentro porque miren la llave pero no se va a alcanzar a ver porque está de noche pero la llave la dejé adentro del carro y el carro está laqueado en llamados no tengo ya y el carro pues está como lo mostré está cerrado cerrado con llave cerrado con llave entonces la única solución es la única solución es que miren ya les voy a mostrar cómo hagan esta solución y esta me funciona a mí yo sé que le va a funcionar a ustedes sé que le va a funcionar antes de dejar la llave adentro asegúrense de dejar el vidrio abajo este vídeo del pasajero déjenlo abajo para que no les cueste miren espero un like espero sonrían con estos mis vídeos espero que la pasen muy bien espero que estén bien todos con su familia y compartan mi vídeo y me le den like bye hasta la próxima espero que sigan visitando mi canal vean mis vídeos me apoyen y mi deseo es que estén bien con toda su familia bendecido y hasta la próxima gracias